Eduardo, déjame pasar, déjame pasar ¡Eduardo, hijo de puta! Respeten, respeten Respeten, me cago en Mateo La madre que lo pagó 20 años ¡Es que es un hijo de puta! ¡No, hijos de puta! ¡No, quién es el pelotudo! ¡Hijo de la gran puta! No sé quién fue, pero como le pille Está muerto Eres tonto, te pegaré en casa ¡No, hijo de puta!